Buenas tardes compañeros y maestros, mi nombre es Madlena Ivón Hurtado Ibarra, les hablaré sobre Octavio Paz, José Vázquez Consuelos, Roger Bertra y Carlos Manzibáiz, espero que los temas sean de su agrado. La identidad nacional ante el espejo por Carlos Manzibáiz, del presidente de la república al gobernador de cada estado aseguran que el TLC no puede afectar a nuestra identidad mexicana ya que es indestructible, los funcionarios públicos saben de la repercusión del nacionalismo, no tienen idea de qué es el debate, la identidad nacional para ellos es un lugar común. Desde el siglo XIX para los derechistas lo importante no es la nación sino lo que contiene, permite la familia y de ahí viene la empresa, para los de la izquierda lo importante son los sectores de opinión pública, a estos les es importante el debate de identidad nacional. Según la industria cultural la identidad es la sucesión de lujos emocionales, pasiones, alianza de raza y destino trágico, ahora no entiende de purismos. Un ejemplo de esto es el día de muertos que se ha fusionado con el Halloween. Según el gobierno la identidad nacional es dócil esencia, la identidad ha dejado de ser un concepto urgente. En México las expresiones populares se divulgan como identidad mexicana, no hay diferencias perceptibles entre la visión comercial, de cultura urbana y la identidad. Siglo XIX ¿A qué identidad colectiva podían aspirar las personas que desempeñaban a disposición de otros? Para tener un lugar en México independiente recurrieron a trucos y animales para lograr tener un lugar. Identidad conseguido gracias a la imitación y al contagio. Al cambio de los gobernantes persistía el entusiasmo por el valor básico por lo que contiene el ser mexicano. La primera cultura urbana fue la gleba. La nación enseñaba a los hombres ha sido muy distinta a la enseñada a las mujeres. Esta fundamenta la hegemonia del clero sobre el factor femenino que siempre han sido vistas en segundo o en tercer plano. En la década de los 50 las mujeres han tenido que plagarse a decisiones masculinas. Para las mujeres lo nacional es lo más injusto y discriminatorio. La identidad ha sido de mínima confianza en el progreso. La mexicanidad especifica carece de género próximo. El desempleo, la represión policíaca disuelven, deshacen y rehacen cada día identidad mítica. La modernidad requiere cabello rubio, güero, cosas azules, mientras que a lo ancestral lo delata el color moreno. Somos mexicanos y sabemos nuestras limitaciones que la policía y el nivel salarial difunden. El nacionalismo, la estrategia para no desintegrarse en la indefensión, según los gobiernos, la mexicanidad deviene en las masivas vías de comprensión del mundo. Es muy difícil e impreciso el uso del término identidad nacional. La identidad de un país no es la esencia ni el espíritu de todas las estatuas, sino creación imaginativa o crítica, respeto y traición al pasado, lealtad a la historia que nunca se ha aceptado del todo. La identidad nacional no es lo opuesto de la internacionalidad, sino el método que interiosa la condición internacional, sin lesionar lo psíquico, moral, social ni cultural. La identidad para muchos es el consuelo o resignación compartida. La tecnología influye en este sentido. La Habla de la Melancolía de Roger Betra El autor reflexiona y hace una crítica sobre la cultura mexicana tradicional. Betra llega a la conclusión que a través del análisis sobre el carácter nacional mexicano y que esta es una invención, una creación ficticia que han elaborado los pensadores, las clases dominantes y diversos grupos de poder interesados en explotar dicha idea. Al hacer dicho análisis, Bartra invita a explorar los restos de los mitos mexicanos, lo cual les compara con el arzolote, anfibio, que no es ni terrestre ni totalmente acuático, del mismo modo que el mexicano tampoco es ni totalmente moderno ni totalmente primitivo. Bartra expresa que la definición del carácter nacional no es un problema de psicología, es una necesidad política que contribuye a colocar los cimientos de un dispositivo nacional que corresponde a la soberanía del Estado mexicano. Carlos Mancivais y Bartra tienen un poco de diferencia ya que Carlos Mancivais habla sobre la identidad nacional, sobre nuestra identidad, que en un ejemplo menciona que en la actualidad, por ejemplo, que son, ya quieren ser güeras, ojos azules y nuestros ancestros son morenos. Entonces, Bartra dice que es una creación ficticia que han elaborado los pensadores, las clases dominantes y diversos grupos de poder interesados a explotar dicha idea. Dice que el carácter nacional es una invención, o sea que no... Bartra invita a explorar los restos de los mitos mexicanos. Entonces, Bartra está en contra de la identidad nacional, porque para él son mitos de los pensadores. Hablaremos ahora sobre Octavio Paz, las máscaras mexicanas. Como su nombre lo dice, esto trata sobre las máscaras que utilizamos los mexicanos para defendernos en la vida de la sociedad. Tal como el caso de esconder el homosexualismo, pero el que más logra desarrollar Octavio Paz es la del estereotipo mexicano. El macho mexicano, bigotón, que nunca suele rajarse. Sin embargo, el del macho no es la única máscara que revela en sus letras. Está la simulación de pretender ser algo o simplemente no ser. Esto es todo lo contrario a lo que dice Carlos Manzibáis, ya que las máscaras mexicanas no logran hacer una identidad nacional, porque solo se están ocultando de quién son en realidad por defenderse ante la sociedad. Mestizos de América Unión. El encargado de enabular la bandera de la unificación mestizo-americana fue José Vasconcelos, el controvertido filósofo y educador oaxaqueño que tantas mentes en favor y en contra. Nacido en el seno de una familia cruel de clase media, Vasconcelos vivió su infancia bajo la influencia del espiritualismo religioso de su madre en la población fronteriza de Piedras Negras. Sede temporal del trabajo de su padre, quien fue guía como agente donal, realizó sus primeros estudios en Aglepas, donde resintió la discriminación contra el mexicano y continuó su educación en los distintos lugares de México en que la familia tuvo que vivir. En la raza cósmica, donde la tesis vasconceliana del mismo nombre se desarrolla a plenitud, en esta obra afirma que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano compuesto por la selección de cada uno de los pueblos existentes y que, por supuesto, la serie de semejantes síntesis racial será Iberoamérica. Negros, rojos, amarillos y blancos formarán aquí una quinta. José Vasconcelos es el intelectual mexicano quien proyectó dotar a su país de un sistema educativo y de un marco cultural adaptado a las circunstancias nacionales abierto a todos. José Vasconcelos siempre consideró que la cultura es un mecanismo reindicador de la raza y creyó que el mexicano puede conquistar el espíritu, el intelecto y la grandeza. Muchas gracias por su atención, compañeros y maestros. Espero que el tema haya sido de desagrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!